hola jugadores y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 15 de portal night idioti portal night idioti bien bueno ya que se me va tío aunque no se ve la barba tiene una barba y lo sabéis y vamos a la de caña 17 horas jugadas madre mía 21 puntos de 44 que no lo vamos a ver todo seguro nuestra intención es llegar al boss y al último matarlo y pasamos el juego de una vez por todas en este capítulo tenemos que pillar oro porque tenemos que hacernos la armadura nueva bueno mejorar el tema del personaje y sobre todo nos quedamos aquí por cierto nos quedamos aquí pues pillando oro y tenemos que mejorar la mesa de crafteo para que nos hagan nuevos crafteos etcétera este es el que había oro verdad o me estoy ganado así que no sé si me hacen mucha falta pero bueno hay un montón eso sí más que oro de oro me vuelvo loco a poner esta vista más fácil picar así me di cuenta el otro día en el capítulo anterior visteis que ya lo hice que así es más fácil picar tío porque así no te molesta nada y además apuntas mejor y coger todo esto no sé cuánto de oro a la falta para hacer un lingote de hierro eran 10 de oro no sé si también serán 10 o será lo mejor 15 que puede ser espero que no porque si no para conseguir un montón de oro me voy a morir de la pena o sea que un buen filón de oro este no me había encontrado aquí el móvil me voy a hacer millonario aquí o ver si hubiera este oro la vida real sería la hostia tío madre que filón y sigue esto en serio ya no falta esto de aquí no sólo no quiero picar este porque me ha caído el vacío me da miedo caerme por el vacío con cuidado o se ha roto el se ha caído el oro tío no sé si se ha caído ahora ahora hay un pequeño hay un pequeño problema y es que no quiero caer al vacío que voy a hacer así sólo por precaución porque no quiero que se caiga el oro al vacío está costando mucho cogerlo vamos allá este oro es mío ya mi nombre tío además no vale pues vamos aquí y hay más ojo de estar todo pegado el vacío tío que pasa allí hay más al fondo uy este si mató a este qué pasa lo podría matar en la pregunta un montón de vida es adiós y va ahora murió como ya vale que pica de esto que si no se resucita bueno la verdad que no lo sé no he probado pero por si acaso yo lo mato del todo ya sabéis más vale prevenir que curar tío a ver esto es muy arriesgado es coger este oro pero bueno no sé cuánto me hace falta de oro para hacer un lingote ya digo pero necesito mínimo un lingote para mejorar la mesa de crafteo y que me salgan las nuevas recetas y ya luego hablamos del resto de cosas no quería darle a este pero bueno ya que están joder con este que necesito los cuadritos verdes de todas formas o sea que voy a caer a la lava que te estoy viendo venir vale básculas a lo mejor me hacen falta ahora para más oro aquí que bien voy a arreglar el ah está el pico que está un poco hecho polvo ya esta zona me encanta la música de esta zona es súper épica tíos chugísima aquí va creo que me ha dado verdad coño no lo esperaba asustado tío digo que viene algo por mí no sé qué es bueno este al menos sólo se acerca a pegarte y no dispara nada de lejos pero tiene mucha vida tío joder qué susto me ha dado el cabronazo no me lo esperaba chicos para nada un susto que flipas bueno la cosa es conseguir oro esta es mi intención ahora mismo aquí conseguir todo lo que pueda ya buscaremos portales y cosas de momento oro a ver qué podemos mejorar qué arma podemos conseguir nueva sobre todo una ballesta nueva o un arco nuevo perfecto eso tío no quería darle pero vale quería picar lo otro pero le disparo sin querer porque tenía el pillado murió me viene bien de todas formas para conseguir las de estas pepitas estas de cristal verde como se llaman vamos a poner más esta vista porque aquí parece que va a haber bastante oro correcto hoy me he encontrado otro filón de oro de los buenos chicos ahorita de esta tierra qué bien qué bien me encanta a mí voy a tener aquí ya no sé cuánto tengo de oro pero voy a mirar ahora cuando coja todo esto a ver cuánto es un lingote debe de estar ya puesto el crafteo para saber cuántos ores es hacer un lingote de oro si salgo de aquí primero mejor vale bien a ver crafteos no está la barra de oro what porque no está la barra de oro tío aportó mejorar la mesa o el horno tengo mejora el horno verdad tengo mejora del horno tío pues como mejora más el horno creo que era con la auxiliana no puede ser conocida no creo que sí creo que era con 20 de auxiliana o así cuántas ciudades encima 20 auxiliana pues mira voy a coger más por si acaso y nos vamos a ir a casa a mejorar el horno más que nada porque necesito necesito saber ya que tengo que buscar pues si tengo que matar algún enemigo o cualquier cosa para picarnos bueno para conseguir pues un arma mejor o una armadura mejor seguramente ambas cosas porque saldrán nuevos crafteos ya sabéis oh sube nivel picando sube nivel picando flipa pues mira que bien ahora mismo me subo unas estadísticas un momentito voy a coger estos dos de auxiliana que faltan perfecto y me voy vamos a hacer esto sus estadísticas 79 me parece genial 17 siguiente de este era en el 20 vale puñados de 12 se aumenta agilidad en un 25% y aumenta inteligencia en un 25% a este que voy a ponerme la agilidad esto ya sería digamos el ataque final armadura endurecida 50% más de armadura 1 leches eso mola eh volámonos eh a casa si si quiero ir aquí y vamos a ver vamos a mejorar el horno que yo creo que ya puedo porque creo que era con auxiliana si no recuerdo mal eh creo que era con auxiliana chicos creo que debería tener bastante auxiliana para mejorar a no ser que me pida 50 que no creo pero si me lo pide no tengo 50 creo que eran 20 de auxiliana ya ha crecido toda la seda esta como podéis ver así que si necesito seda pues aquí tengo un montón bueno no ha crecido del todo pero casi casi por seda no va a ser eso está claro a ver porque pasa tú te quiero mejorar qué pedías 40 de auxiliana cuánto tengo 36 me cago jajaja vamos para allá otra vez chicos me cago en la leche qué putada jajaja sabía yo que era auxiliana eh mi que lo sabía vamos otra vez para acá venga vamos a buscar pues 4 más 2 auxiliana ay dios qué putada chicos me cago en jajaja fallo mío fallo mío me sonaba 20 no 40 pero bueno también os he dicho 50 porque estaba por ahí por ahí es que me sonaba bastante bueno por aquí cojo ya los 4 estos y ya está a ver y con este ala 4 auxiliana así lo gasto todo vámonos de vuelta a casa otra vez y ahora sí que sí tengo auxiliana que hago en la leche jajaja vamos a mejorar el horno vamos a ver cuánto es hacer un lingüote de hierro para mejorar también el yunque etc 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 la mesa de cafeteo sobre todo para los cafeteos nuevos de armadura y armas y tal necesito mejorar la mesa de crafteo principal eh son los primeros que hay que mejorar bien de día qué guay a ver este cartel al final lo voy a quitar porque están medio estorbando tío pero bueno sí sí mejora ah nada mira mi horno nuevo como mola mi horno nuevo tío se puede seguir mejorando sí que se puede seguir si mejor que pides bloque de roca anortosita madre de amor hermoso no tengo ni idea de dónde se consigue eso pero ni idea eh pero bueno ya puedo hacer el oro que es lo que quiero aquí está con 20 un lingote que dice el loco con 20 un lingote hostia tío esto es una putada muy épica eh y esto espérate cuánto pedía esto un 4 de oh my god ni de coña eh 4 de oro no tengo 40 de oro ah sí tengo 40 de oro y cuánto de menos mal que cogí un montón no recuerdo dónde lo puse pero cogí un montón de carbón eh veis tengo un montonazo de carbón eh aquí vale vamos para acá vamos a hacer todo lo que pueda dos lingotes solo vaya mierda jajaja dios necesito mucho oro tío o sea 20 un lingote se han pasado eh se han pasado lo que han escrito macho 20 un lingote me faltan 4 para otro y cuánto era esto 4 oh dios necesito de oro pues 10 y 26 más de ore 26 tío madre mía madre mía aquí cabía va a ser aquí esto es bloca de piedra esto era aquí si soltar cosas porque había un poco cargado de porquerías receta para mazo de hierro arma what nueva receta a ver mazo de hierro arma uh aquí está uh uh pues lo puedo hacer eh lo puedo hacer 3 de hierro y 4 de madera lo puedo hacer porque esta arma es mejor que la arma que llevo que esta que tengo esta más asquerosa que ya está antiguada vamos a hacerla eh vamos a hacerla una arma nueva mazo de hierro 3 de hierro a ver oro de hierro tengo suficiente eh tengo un montón no me preocupa podemos hacerlo me quiero lo que quiero decir con todo esto vamos a ver aquí está el oro de hierro como podéis ver me sobra vale vamos a hacer hemos dicho cuanto es 3 lingotes de hierro 1 2 1 3 ala vamos a hacer hierro esto va aquí esto va aquí esto también va aquí no tengo ni idea si tengo esto verde por aquí no me suena de que haya conseguido la botellita esa verde tengo por aquí con huesos pero no sé dónde están los estoy buscando eh ¿dónde están los huesos tú? aquí veis sabía yo esto me voy a quedar porque me va a hacer falta verlo esto no sé qué es este ingrediente lo voy a meter aquí en el hueco que he hecho no lo he metido verdad no a ver mente enloquece el hierro tío lo voy a meter aquí pero es que te diga esto voy a tirar estos vidas pero me venga ya vamos bien vamos a hacernos eh la maza esta nueva 4 de madera joder serio no tengo madera se da por madera ¿sabes? con la de árboles que he plantado por allá atrás voy a coger este porque este árbol me está tocando las pelotas desde que empezamos la serie está aquí en la esquina cogiendo sitio para nada pues necesito otro a ver este mismo perfecto ¿cuando semillas? ah si tengo vamos a plantarlas una ahí y otra ahí nos hacemos la maza chicos y nos vamos a seguir consiguiendo oro vamos a arreglar esto que está hecho por deberías hacerme un pico de hierro ¿verdad? me hago un pico de hierro va siendo hora ¿no? es que lo estoy pensando hace rato esto es aquí ¿no? no mentira esto es aquí el yunque yunque ¿cuánto pide? anda tengo que mejorar el yunque hay hierro también ay dios pues espérate espérate vamos a mejorar el yunque no vaya a ser que me salgan mejores armas ¿eh? que puede ser vamos espérate espérate que la lío que la lío vamos a mejorar el yunque tío cuatro necesito a ver dame todo esto tío yo que sé y esto también a ver no he cogido esto ¿en serio? has que lo metido dentro del cozo otra vez ¿no? es carbón no vale venga a ver uno más para mejorar el yunque voy a mejorar el yunque ¿vale? y según lo que salga en el yunque ahora cuando lo mejore hablamos a ver mejoras venga yunque nuevo ¿qué me da el yunque? puedo mejorar ahora obviamente pero necesito armas nuevas uuuh como mola este hacha ¿no? cuchillo solar de hierro 161 130 esto esto mola mola más ¿eh? más 60% de daño por ataque crítico oh este me da vida más 8% de opción de esquivar ¿eh? también mola este pero el hacha el hacha me está poniendo a tope ¿eh? pero este es mejor es calidad 20 ¿sabéis? este es calidad 19 o sea que este por tanto es mejor aunque haga menos quite menos vida haga menos daño por lo mejor vamos a hacer 3 de hierro más no tengo suficiente hierro ¿en serio? me van a dar 2 solo ¡ah! qué putada no hay más hierro ¿no? qué putada chicos qué putada yo pensaba que esto se podía usar como hierro normal no bloque ¿sabéis lo que quiero decir? el bloque de hierro es uno de estos más estos y se hace un bloque de hierro pero esto es para decorar solo no se puede romper lo que quiero decir no se puede deshacer ¿no? estoy mirando por si acaso pero va a ser que no ¿eh? bueno pues no hace falta un poco más de hierro o eso me hago el pico pico de cobre pico de hierro me lo puedo hacer me hago el pico ¿no? banco de trabajo 3 aquí me voy a hacer el pico chicos total uso más el arco que que otra cosa vamos a hacer el pico hasta nada así pico más rápido el oro que va siendo hora voy a tener un pico mejor y ahora sí que sí yo creo que vamos preparados para todo ¿eh? un poco este pico que ya tengo uno nuevo más resulón y más molón esto lo voy a cambiar también obviamente pero necesitaría hierro de todas formas para armas la maza le voy a subir de nivel el la mesa de crafteo también para ropas necesito 4 de oro y para el yunque serían 6 ¿no? 6 de oro madre mía necesito un montón de oro tío vamos a soltar por cierto la mierda esta aquí y como voy a cosas bien vámonos a donde estábamos al mismo mundo a conseguir más oro ¿dónde era esto tío? aquí conseguir más oro y más trocitos de de los del portal a ver si podemos abrir la puerta al siguiente mundo y continuamos desde ahí sería lo suyo no sé quiero probar el pico nuevo también por cierto seguro que pica mucho más rápido que el que teníamos obviamente tenemos que darle 4 o 5 veces para conseguir uno de oro ¿cuántas veces tendré que dar con este? yo me imagino que 2, 3 como mucho es de noche ¿no? o no no sé busco oro ¿eh? quiero oro me da igual todo lo que hay aquí quiero oro quiero oro ¿dónde hay oro? oro hola si divertidos vosotros ahí como locos pero dejadme en paz no quiero matar enemigos aquí aparte de los enemigos que ven aquí bueno sí debería matarlos porque me dan las de estos verdes yo los necesito para abrir el portal tío voy a matarlo voy a matarlo venga ¿le doy o no le doy? a ver a ver ahora a este sí ¿cuidado que se pone chungue? necesito 24 esquirlas de piedra verde para hacer un portal para abrir un portal de los verdes ¿vale? y tengo 14 necesitaría 10 más para abrir un portal nuevo así que vamos a matar gente para conseguir eso y nos vamos a ir a buscar el portal porque aquí creo que ya hemos acabado prácticamente con todo el oro voy a matar a este pero como es rápido de matar mejor matar a este que al otro ¡oh! me he bajado sin querer tío es que totalas ¡oh! ¡Dios! vale 17 ya queda poco bueno vamos rápido eso sí vamos a matar a este bueno aquí anda vamos los tuyos ven ¡ay! me tengo cuidado quita mucha vida ¿eh? me está saliendo la arma por cierto chicos vamos a dejar por aquí yo diría que sí vamos a dejar por aquí vamos a intentar conseguir las skills las que faltan y a ver si vemos oro para probar el pico quiero probar el pico si no no es que no lo que no me interesa es probar el pico más incluso ahora mismo que coger el tema del portal voy a matar a este que es rápido de matar no me ha dado de esto tío hola buen hombre ¿qué tal? ¿cómo está usted? me alegro que esté bien te da coba ¿eh? vale otra skill de estas no hay oro tío quiero oro joder quiero ver cuánto tardo en picar uno de oro pero no veo oro chicos allí hay oro vamos a probarlo le voy a dejar por aquí ya voy a matar a este que me ha visto que es fácil de matar voy a matar a este ya que estoy así que consigo más skills mientras llega o no llega yo creo que lo mato no lo mato me da uff justito vale chicos a ver que tal pica el pico nuevo 3 pues ha bajado 1 antes tardaba 4 en cogerlo ahora tardo 3 pues ha bajado en 1 con la velocidad de picado no está mal lo llevamos más rápido así picamos más rápido todo el tema del oro a tope de power vamos con el oro vale ahora mismo nuestra primera misión principal antes de avanzar es conseguir el oro para el oro suficiente necesito 40 para mejorar la mesa de crafteo obviamente si podemos avanzar por mejor ¿no? tenemos que conseguir todo lo que podamos y no veo ya mucho oro aquí en esta isla no sé no no buscando y veo poco veo poquillo además si mejor poner esta vista para picar chicos lo aseguro porque se ve mejor todo y veis lo que estáis picando porque si no no veis una mierda os lo aseguro además oro 32 me faltan 3 cuadritos de estos verdes también para poder irme a la siguiente zona si quisiera vamos a picar esto un momentillo para subir a ver si hay más oro por aquí mira más oro cuidado que puede haber una caída ahí bastante épica no me imaginaba a ver cuidado con esta que está va el vacío vale vale hay que tener huequecito ahí está pica este y pica este con cuidado de no caerte al vacío tío vale perfecto nos falta uno de oro para poder hacer la mesa de crafteo chicos pero ahora vamos a ver ya en el siguiente capítulo se encuentro de oro que me falta y ya nos iremos al siguiente mundo y ya iremos probando porque ya aquí oro creo que hay poco o sea hay no pero tiene que buscarlo o sea hay no pero tiene que buscarlo vamos a matar estos dos que son rápidos de matar entre comillas te estoy dando aunque no parezca eh pero bueno oh mira justo quería oro pues ahora aquí hay un montón vale ya tenemos para mejorar la mesa de crafteo chicos y aquí había más ¿no? sí quiero oro no hay más no hay más pues ya está vale pues tengo ya las skills me faltan dos tío vamos a conseguir eso y dejamos el capítulo por aquí ¿vale chicos? quedando sin me estaba rompiendo el arco eh me está dando el cabronazo este ay vale murió no me ha dado la esquirla no me ha dado que este que está medio muerto pues lo que tenemos ahora es que cada vez que matamos a un enemigo nos dan vida entonces eso moda o así casi seguro que no nos van a matar pero ja hay que matar al enemigo claro tengo que arreglar la balleste nunca me acuerdo bautileta ahora que no puede subir uh hay un golem ahí cuidado voy a matar al golem y lo dejamos ya por aquí ¿vale? podría morir bastante rápido entre comillas mi ballesta se va a romper vamos a regalarla ya ahora ya está ¿no? ya tengo todo me falta uno tío una esquirla vamos a conseguirla venga consigo la esquirla y dejamos ya el capítulo por aquí ¿vale chicos? uh tengo que tirar esto por cierto ahora ya está conseguido conseguido vale chicos en el siguiente capítulo vamos a ir al siguiente mundo y vamos a entrar aquí obviamente para buscar el portal que estará ahí dentro en esa fortaleza y nada más así que venga los chicos se les pide este capítulo no me acuerdo el 13, 14 no me acuerdo tío el que sea de portal nike y como siempre os ha gustado por el solito así suscribiros siguiente capítulo pues entraremos ahí y nos iremos al siguiente mundo bueno encontraremos el portal y nos iremos al siguiente mundo ¿vale? así que venga chicos hasta el próximo adiós chicos timo loco timo loco timo loco timo loco timo loco me encanta hacer esto lo juro wow wow hasta el próximo y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos